Te cuento a vos y a toda la gente que Milley va a hablar esta noche en el prime time de la tele, como lo estaba haciendo en el último tiempo, a lo mejor copiando un poco la modalidad norteamericana. En estos momentos estaría grabando el mensaje y Belu tiene información de qué rumbo tendría el mensaje que dará esta noche. Así es chicos, bueno, es un mensaje que empezó a escribir de puño y letra el propio presidente Javier Milley. Lo hizo hoy temprano en la Quinta de Olivos. Recuerden que el presidente tiene agenda siempre presidencial los martes. En la Casa Rosada, ya está en Casa Rosada grabando este mensaje, lo empezó a hacer a las 16. Me están diciendo que el mensaje es corto y conciso, pero que tiene una sorpresa. Y ahí empiezan todas las especulaciones. Por ahora va a hablar de su plan de gobierno, de sus éxitos que tienen que ver con la baja de inflación. Recordamos, acá también Vir me puede ayudar, pero estábamos hablando de diciembre, 25%, enero, el 20, febrero, lo tengo acá, el 13, bueno, marzo el 11. Y atención, porque empiezan a decir que la segunda semana de abril fue muy alentadora para el gobierno respecto a la baja de la inflación. Y ya están anticipando un 7%. Y bueno, la segunda baja, de verdad, 25, 20, 13, 11. Mira, lo tenía en memoria. No, lo tengo para mí. Pero veían un dígito en junio y fue antes. Por eso. ¿Y la sorpresa será un centro para el bolsillo de la gente? Hay dos versiones. A ver. Por un lado, bueno, hablan también de un superávit fiscal, que ya lo habían anunciado, pero refuerzan este superávit fiscal. Y por otro lado, hay dos versiones respecto a qué podría llegar a ser la sorpresa. La sorpresa puede tener que ver, presten atención, todo en potencial, porque se acuerdan que la última sorpresa no tenía nada que ver con lo que finalmente sucedió, que fue el pacto de mayo. Ahí no hubo nada. Bien. Bueno, fondos por 5.000 millones de dólares que vendrían a la Argentina, y ustedes me dirán, ¿de Estados Unidos? No, chicos, de Europa. 5.000 millones de dólares que con un préstamo con bajas tasas, que le estaría dando CAF, BID, bueno, esa es una de las posibles sorpresas que podría anunciar el presidente. ¿Para qué ese dinero? ¿Para pagar más deuda o para hacer algo que genera un beneficio para la sociedad? Imagino que va a ser para ella tampoco. Te digo, hay muchísimo hermetismo respecto a qué va a pasar con la palabra del presidente. Otra de las cosas que se están barajando, otra de las posibilidades es, como venimos hablando, de la caída del consumo, que es uno de los temas que tiene muy, pero muy inquieto al propio presidente, porque es economista, te están diciendo que va a anunciar créditos para el consumo. Muy bien. Los créditos están muy bien. Créditos para el consumo. Hasta ahí. Esos son los títulos que tenemos.